Ya estoy enfadado de las cosas que hace muchas otras personas. Nadie me va a silenciar, voy a descubrir todos los secretos. Posiblemente el nombre de Ralph Hauser te haya sonado familiar en algún momento. Y es que fue un promotor musical estadounidense muy reconocido que apostó fuertemente por el talento de grandes artistas mexicanos facilitando incluso su entrada a los Estados Unidos para que ellos realizaran potentes presentaciones musicales. Así que evidentemente Ralph Hauser Jr. tuvo la oportunidad de conocer a estos famosos artistas y de además ser testigo de varias cosas que quizás en muchas ocasiones no se han llegado a saber sobre ellos. Es por eso que ahora Ralph Hauser Jr. sacará a la venta un libro que justamente va a detallar los secretos más profundos de Pepe Aguilar, Alejandro Fernández y Luis Miguel. El hijo del famoso productor estadounidense decidió sacar a relucir algunos acontecimientos que sucedieron en su presencia. Como por ejemplo, detalló que el intérprete de La Media Vuelta no cantaba bien con mariachi. También sacó a la luz otra noticia que revelaba que Pepe Aguilar fue el primer artista con el que su padre dejó de trabajar, pero no por el hecho de que no lo quisiera, sino por el hecho de que él no despertaba interés en el público debido a que no lo consideraban como un galán. Pero la cosa realmente no acaba allí, porque justamente guardó lo mejor para el final, donde además volvió a remeter contra el famoso intérprete de La Incondicional, asegurando que él tenía muy en cuenta y toma muy en serio la carrera y el éxito que tenía Alejandro Fernández. Pero tampoco olvidó detallar que durante esa época el conocido Sol de México tenía dependencia a las sustancias prohibidas, situación que en muchas ocasiones disgustaba a su padre, ya que él no les permitía a sus artistas consumir de estas sustancias irregulares. Pero lo que más estuvo impactando de este libro que se encuentra próximo a salir, es que además estuvo señalando que el patriarca de la dinastía Aguilar estaba realmente obsesionado con Alejandro Fernández y que quería hacer todo lo que éste hacía en sus presentaciones. También estuvo asegurando que el hijo de Vicente Fernández, Gerardo Fernández, ayudó a su madre a quedarse con la empresa de su padre y que a pesar de que siempre lo trató bien, intuyó cierta falsedad de su persona. Y aunque hasta el momento no se sabe cuándo saldrá a la venta el libro de Ralph, se espera que se den a conocer los secretos nunca antes escuchados que involucran a estos famosos intérpretes mexicanos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.